Este lunes, en la quiero morir. Que te comportes como siempre, soberbia, orgullosa. Lucrecia, yo siempre he sido un amor contigo, a pesar de toda la envidia que me has tenido. ¿Pieres la envidia que te tengo ahora que te veo aquí? Vete de mi casa. Cuidado porque no vuelvo. Pues no vuelvas, no eres bienvenida. Y estoy de acuerdo con Manuela, llévate tus migajas, por favor. Hazme un favor más bien, llámame a la señorita Andrea, ¿sí? Es que, pues, quiero hacer las paces con ella porque como yo también soy tan noble. No, es que Andrea no está. Y lo más probable es que no venga esta noche. ¿Y eso? Está con el novio. ¿Novio? ¿Novio, novio? Sí, es que viera, ellos se adoran. Están haciendo planes para matrimonio y todo. La quiero a morir. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Teleantillas, eres tú.